Excelente, grabando, acomodándome, cha 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 cha, cámara enfocada, perfecto, dudas, dudas y más, dudas. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, yo soy Luis Vega y pues no sé qué rayos hago aquí en YouTube, pero bienvenido a mi canal. El día de hoy voy a platicarles cuánto me costó hospedarme en los diferentes países a donde viajé por Europa. Ok chicos, primeramente si no sabes cuánto me costaron los aviones, los trenes y los autobuses, te voy a dejar el link aquí abajo para que vayas a ver ese video, le des un likecito y comentes alguna duda que tengas. Y bueno, vamos a comenzar con el video de cuánto me costaron los hostales en Europa. Primero que todo, anduve en Londres. La libra esterlina y un poquito muy caro. Yo creí que el hostal me iba a salir como en 50 euros la noche, pero me hospedé 23, 24 y 25 de diciembre. Y por tres noches me cobraron 47, 50 euros, que vendrían siendo en pesos mexicanos 1,081 pesos. Tres noches en Londres por 1,081 pesos justo enfrente del Hyde Park. O sea, genial, súper cerca del centro. Puedes irte caminando desde el hostal y llegas aproximadamente en 20, 25 minutos a donde están todas las atracciones turísticas de Londres. Todos los hostales te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Continuemos con Amsterdam. Ok chicos, en Amsterdam me quedé solamente dos noches. Como les digo, todos los hostales van a estar aquí abajo. Y me cobraron 30 euros esas dos noches. O sea, 15 euros la noche en Amsterdam. Quiero aclarar que este hostal estaba un poco alejado del centro. Así que solo tomábamos un tranvía para que nos llevara al centro y listo. Perfecto chicos, ahora nos vamos, nos vamos para Berlín. Ahora, en Berlín me quedé tres noches. 29 de diciembre, 30 de diciembre y 31 de diciembre. Así es, pasé año nuevo en Berlín y fue genial. Ahora, ¿cuánto me cobraron por esas tres noches? 37,50 euros. Que vendrían siendo en pesos mexicanos como 860 pesos. Aproximadamente pasar año nuevo en Berlín en un hostal que me quedaba solamente a un tranvía de distancia. Así que chicos, no está tan caro hospedarse. Claro, en hostales está más barato, pero bueno, ni modo. Si no tienes mucho efectivo, quédate en hostales. Lo recomiendo mucho. Como les decía, link del hostal en la descripción. Perfecto, ahora nos pasamos a Praga. ¿Cuánto me costó hospedarme dos noches en Praga? En Praga me costó 34,18 euros dos noches. Algo así como 786 pesos mexicanos hospedarme en Praga. Chicos, lo vuelvo a decir, quedarse en hostales es súper barato. Tal vez te encuentres con gente rara. Porque en un hostal nos tocó que había un chico muy, muy raro que andaba siempre en boxers. Y bueno, fue raro, pero bueno, tal vez te encuentres con gente muy divertida. Si eres muy social, puedes conseguir nuevos amigos. Si no eres tan social como yo, pues con los amigos que vas es suficiente. Así que 34,18 euros en Praga. Ok, Budapest, Budapest, Budapest. ¿Cuánto me costó quedarme dos noches en Budapest? 300 euros, 50 euros. No, pues me costó 18 euros quedarme dos noches en Budapest. Dios, chicos, esto es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Yo creí que me iba a salir un ojo de la cara, pero con 18 euros, que son aproximadamente 414 pesos mexicanos, más o menos puedes quedarte en Budapest por dos noches. Créanme, sale más barato quedarse ahí que quedarte en un hotel aquí en México. Bueno, aquí al menos en Ciudad Victoria, donde yo vivo, sí sale muy, muy caro. Y bueno, continuamos. Vámonos para Venecia. Ahora, llegamos a Venecia. Súper suculentos canales, por cierto. Nos costó dos noches en Venecia. 25 euros, más o menos, que son en pesos mexicanos como 575 pesos. Aproximadamente dos noches en Venecia. Aquí quiero aclarar que sí quedaba lejos de Venecia, por supuesto, porque quedarnos en Venecia nos hubiera salido un ojo de la cara. Así que básicamente llegábamos a la estación central de Venecia, tomábamos un tranvía para llegar a una estación y después caminábamos un kilómetro y medio, más o menos, para llegar al hostal. Claro, el hostal estaba muy chido, pero sí estaba muy lejos. Como quiera, estaba padre, barato. 13 euros, más o menos, la noche. Excelente. Bueno, ahora seguimos con Roma. ¿Cuánto me costó hospedarme tres noches en Roma? Me costó nada más y nada menos que 50 euros por tres noches. Más o menos como 1,150 pesos por tres noches en Roma. Como les decía, hostal aquí abajo en la descripción. Para que chequen, tal vez les guste, tal vez no. Este hostal quedaba aproximadamente a dos cuadras y media de la estación central de autobuses en Roma. O sea, súper, súper céntrica. Perfecto, después de Roma nos fuimos al lugar más caro, que es Zurich, en Suiza. En este lugar, como éramos tres personas, rentamos una habitación muy grande, donde tenía tres camas, tenía comedor, tenía cocina, tenía todo, la verdad. Era como un mini departamento en sí. Este nos costó 57 euros. Más o menos como 1,300 y cacho pesos mexicanos. Ahora, esto estuvo muy raro, porque llegamos y no había nadie para atenderte. Llegabas y ponías tu número de reserva y enseguida la maquinita te otorgaba la llave para entrar a tu habitación. No había ninguna persona, pero si tienes algún problema, puedes llamar algún número de teléfono y ellos te responden, hostal aquí abajo en la descripción. Chicos, ninguno de esos hostales me está pagando por promocionarlos o decirles qué rollo. Todo esto se los proporciono a ustedes por si quieren hospedarse en esos hostales. Igual les sale más barato, etc. Perfecto, y después nos fuimos a París, a la Torre Eiffel, a Disney París, etc. Y bueno, en París nos costó 72 euros las tres noches. En pesos mexicanos vendrían siendo como 1,650 pesos aproximadamente. Estar en París por tres noches. Ahora, no estábamos tan lejos de la Torre Eiffel y de diferentes puntos de París. Yo les recomiendo utilizar un boleto de metro para todo el día. Cómperense un boleto para todo el día. ¿Por qué? Porque si te compras un boleto solamente para un viaje, vas a necesitarlo, ya que París está enorme y vas a requerir de utilizar el metro en muchas, muchas ocasiones. Así que chicos, esto fue lo que me costó hospedarme en París. Después, Barcelona. ¿Cuánto me costó hospedarme en Barcelona? Según esto, la ciudad más cara de España. Ok, si es cara, no tan cara, como dicen, pero perfecto. En Barcelona me costó hospedarme 10 euros por noche, me quedé dos noches y súper bien. La verdad, me fue de maravilla. En Barcelona conocí diferentes lugares. Después regresé para un partido de fútbol del Barcelona. Me quedé justo a una cuadra de una de las plazas más importantes de Barcelona y pues ahí llega el autobús que va hacia el aeropuerto. Está genial porque mi abuelo salía a las 6 de la mañana y solo caminaba una cuadra y media para tomar el autobús. Súper genial. Este hotel me costó 8 euros en Barcelona. Claro, esto fue después del partido de fútbol y pues genial. Me quedé en otro hotel a dos cuadras de ese para comprobar a ver si había cosas nuevas. Este me costó nada más y nada menos que 9 euros. Sí, o sea, súper céntricos y súper baratos. Y básicamente esto fue lo que me costó hospedarme en todo mi viaje durante Europa. Les quisiera comentar cuánto me costaron las comidas pero realmente esto depende mucho de tu presupuesto y de dónde quieras comprar. Algunas comidas me costaban 3 euros, 4, 5 euros, 6 euros. En eso andan más o menos las comidas rápidas, las comidas más baratas que puedes encontrar. En los restaurantes se elevan los precios por mucho y claro, en Londres te sale 6, 7 euros pues te sale 9, 10 euros y lo conviertes a libras ya que la libra es mucho más cara. Londres sí fue de los lugares más caros que me tocó estar pero mi presupuesto aproximadamente eran como 47 euros al día, algo así como mil pesos mexicanos diarios y con esto me bastó para todo. En algunos justamente gastaba los 47 euros, en algunos otros lugares solo gastaba 40 euros, 43 euros, 30 euros inclusive un poquito más de los 47 euros pero esto básicamente fue mi presupuesto para viajar por estos lugares y la hice súper bien claro, sin tantos lujos pero como quieras estuvo de maravilla. Y bueno chicos si tienen alguna duda por favor déjenla aquí abajo en los comentarios, denle like al video, suscríbanse, por favor suscríbanse ya casi llegamos a los 500 suscriptores y bueno básicamente esto es todo, recuerden todas las dudas aquí abajo siempre les respondo sus dudas así que nos vemos a la próxima.